¿Cómo completarnos? Desde la psicología profunda de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Si hablamos de completarnos es porque hay algo que está incompleto, algo parcial, algo fragmentado. Y aquí lógicamente vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Nos sentimos completos, plenos, realizados o nos sentimos incompletos? Y si nos sentimos incompletos es natural que busquemos aquello que nos falta. La pregunta es ¿qué nos falta? ¿Y dónde lo encontramos? ¿Es algo que está allí afuera? ¿O algo que ya se encuentra en nosotros mismos? ¿Pero que es desconocido, que es inconsciente? De esto te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. ¡Ya comenzamos! Como dijimos, vamos a hablar sobre la posibilidad que existe en el ser humano de sentirnos completos. Quizás nos preguntemos, ¿realmente es posible experimentar ese estado? ¿O es solo un ideal que es producto de nuestra imaginación? Y que, en realidad, como dicen algunas corrientes en la psicología, no hay nada que completar. Los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, nos sentimos incompletos, nos sentimos fragmentados. Siempre estamos deseando algo, siempre nos falta algo, pero no existe una solución. Es algo que es inherente en todos nosotros y no hay mucho que podamos hacer más que vivir nuestra vida y adaptarnos al mundo. En el video de hoy no vamos a adoptar este punto de vista, sino el contrario, que dice que sí es posible alcanzar un estado de completitud, un estado de unidad interior, un estado libre de fragmentación y de contradicción, y que es posible, además, dejar de ser enemigos de nosotros mismos. Y que el simple hecho de que en nosotros existe este impulso a realizarnos, a ser felices, que existe la esperanza en la vida, que emerge de nuestra propia mente inconsciente, implica, como explica el gran maestro y psicólogo Carl Gustav Jung, que no es algo arbitrario ni casual, sino que es un arquetipo, un modelo interior para nuestro propio desarrollo y evolución. Sin embargo, muchas veces este impulso se traduce o se expresa mal, en gran medida por la época en la que nos tocó vivir, una época materialista que considera que lo único real es lo físico y que pone el énfasis fuera de nosotros, en las cosas, en los objetos, en diferentes experiencias de la vida. Y por lo tanto, en nosotros está arraigada la creencia que acumulando una cantidad de objetos, de experiencias, nos vamos a sentir plenos y realizados. Pero tenemos incontables casos, muchos de ellos públicos, de personas que han acumulado todos estos objetos y todas esas experiencias que se nos dice que tenemos que tener y que, sin embargo, continúan sintiéndose vacíos, incompletos y que siguen buscando. Entonces aquí vale la pena detenernos y preguntarnos, ¿puede que quizás aquello que nos falta no esté allí afuera? ¿Puede que esté en nuestro interior? Para profundizar en esta idea tenemos que aclarar que no nos referimos a nuestro interior físico, sino a nuestro interior psicológico. Estamos hablando de nuestro mundo psicológico, que es invisible a los ojos, pero que, sin embargo, es donde vivimos todos los días. El mundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros anhelos, nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestras alegrías. Como dijimos, quizás estemos buscando en el lugar equivocado, como un pescador que tira una y otra vez su red en una laguna en la cual no hay peces. Quizás sea el momento de ir y tirar nuestra red, buscar peces en otra dirección, en la dirección de nuestro mundo interior. Si reconocemos que el impulso, que el estado que experimentamos de falta de unidad, de falta de fragmentación y de contradicción es interno, entonces es lógico también que miremos en nuestro interior y no en el mundo exterior. Podemos preguntarnos cómo está nuestra mente, cómo estamos en relación con nuestra propia mente, con nuestros pensamientos y emociones. Encontramos ideas claras, un pensamiento lógico y reflexivo, o encontramos confusión, muchos datos contradictorios, opiniones que hemos escuchado en la televisión o en redes sociales, muchas teorías, pero que luego no investigamos para saber si son verdaderas, o a nivel de nuestras emociones. Encontramos emociones positivas, de calidez humana, buenos sentimientos, interés y cuidado por el otro, o encontramos emociones negativas, enojo, frustración, depresión, miedo, aburrimiento, etc. Entonces, si queremos alcanzar un estado de mayor unidad interior, de mayor plenitud en nuestro día a día, lo primero que tenemos que hacer desde la perspectiva de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y también del cuarto camino de Gurdjieff que enseñamos en nuestra escuela es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra mente, conocer su estructura y a partir de ciertas técnicas y conocimientos comenzar a entrenar nuestra mente para lograr un estado de mayor equilibrio y armonía. Esto naturalmente no es lo único, pero sí es un primer paso muy importante para que podamos avanzar hacia un estado de mayor unidad interior, lo que Carl Gustav Jung llamara el proceso de individuación y que antiguamente era conocido como la iniciación. Por otro lado, si decimos que nos sentimos incompletos es también porque nos sentimos fragmentados, parciales. Y esto no es muy difícil de observar. En general, somos unilaterales. Nos volvemos fijos en un mismo repertorio de ideas, de hábitos mentales y emocionales. Repetimos las cosas y cuando las repetimos se vuelven mecánicas, autónomas. No hay conciencia ni tampoco hay atención en esa repetición. El maestro armenio Gurdjieff decía que somos como máquinas en este sentido, ya que siempre repetimos lo mismo. Pero también decía que podemos dejar de ser máquinas. Y en esta parcialidad, en esta mecanicidad, en estos hábitos, también está el problema de sentirnos incompletos. Y es que si tenemos una misma actitud y manera fija de ir hacia la vida, de relacionarnos con el mundo, entonces estamos dejando de lado otros modos, otras ideas acerca de la vida. Estamos desarrollando un solo punto de vista, un punto de vista fijo, un juicio único sobre las cosas. Esto hace que rápidamente perdamos el interés en aprender cosas nuevas, en conocer otros puntos de vista. Y sin saberlo, nos creamos una prisión para nosotros mismos, de la que luego no podemos salir. ¿Cómo podemos hacer para romper con estas barreras mentales y psicológicas? El cuarto camino de Gurdjieff nos propone hacer un esfuerzo, un esfuerzo consciente. ¿Y por qué un esfuerzo? Porque cualquier acción que vaya en contra de un hábito necesita de una gran potencia. Simbólicamente hablando, estamos yendo contra la corriente, contra la corriente de nosotros mismos. Y consciente, decimos un esfuerzo consciente, porque no es un esfuerzo ciego, sino que está basado en un conocimiento de nosotros mismos y de nuestra mente. Ahora bien, este ir contra la corriente no es igual en todos nosotros. Existen diferentes tipos de personas, diferentes tipos psicológicos, como explica Jung. En cada persona predomina una función psicológica, sea física, emocional o mental. Y por lo tanto, tiende a desarrollarse y abrir el mundo a través de esta función. Completarnos a nosotros mismos es también entonces desarrollar, poner energía en aquellas funciones que están subdesarrolladas, porque a nosotros va a predominar una función y las otras van a estar subdesarrolladas. Veamos algunos ejemplos prácticos de esto. Si a nosotros predomina la función intelectual, es decir, la capacidad de pensar y de razonar, entonces es probable que mucho de lo emocional y del mundo de lo afectivo y del sentimiento esté subdesarrollado en nosotros. Tengo que preguntarme. Tengo también la capacidad de apreciar una obra de arte, una pieza musical o la belleza de un paisaje. Tengo la capacidad de interesarme por el sentir y los sentimientos de la persona que tengo enfrente. O si predomina la función emocional. Puedo poner energía y atención en comprender ideas y razonamientos abstractos. O simplemente me canso y me distraigo con otras cosas que me interesan más. Puedo concentrarme en comprender un teorema matemático de los principios fundamentales de la física. Todo eso que rechazamos, que no nos es familiar, se corresponde a ese lado incompleto, inconsciente en nosotros. Inconsciente significa, en principio, lo desconocido. Desarrollarlo nos permite volvernos personas más completas, capaces de adaptarnos a las diferentes situaciones de la vida con la función que corresponda y que nos exige cada situación. Todo esto que mencionamos es solamente una breve introducción que nos puede orientar en esta búsqueda de una idea interior. Si te gustaría profundizar en estos conocimientos, te invitamos a que participes de nuestros cursos en los que damos una formación integral para que puedas llevar todas estas ideas a la práctica en tu vida cotidiana. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y también les vamos a compartir una invitación a nuestro próximo curso online. No dejes de consultarnos, ya que estamos ofreciendo una promoción especial para aquellas personas que quieran inscribirse. Hasta la próxima. Chau. Desde la Escuela Astlan de Psicología y Filosofía te invitamos a nuestro nuevo curso de psicoterapia en el que aprenderás los conceptos fundamentales de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y del Cuarto Camino de Gurdjieff junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar barreras y miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender a ser tú mismo, entre muchas otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Astlan con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo vas a encontrar la información sobre cómo participar. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.